Bajo un fuerte resguardo policial, tanto al interno como al externo de este recinto penitenciario, se realizó este día el sufragio 2013 para 180 personas que se encuentran recluidas, eso sí, sin sentencia en pie. Está previsto que de los 403 aproximadamente internos que existen, están en condiciones de emitir su voto, 180 de ellos son 160 varones y 20 mujeres. Con la presencia de veedores, funcionarios del Ministerio de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Junta Provincial Electoral y un estricto resguardo policial, se inauguró el proceso electoral en el Centro de Rehabilitación Social. Ningún medio de prensa pudo ingresar al recinto, ni siquiera para registrar imágenes. Son protocolos de seguridad que tienen que respetarse estrictamente, más aún cuando se suscitan hechos como los que son de conocimiento nacional, el problema de la ROC en Guayaquil, situaciones que se han dado en diferentes épocas, entonces aquí hay que tener un celo especial por la seguridad. Octavio Romero, presidente de la Junta Provincial Electoral, afirmó que sufragaron a aquellos que no poseen sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que están con prisión preventiva para investigaciones. Ellos, en compañía de los guías penitenciarios, acudieron a la actividad. Las urnas se cerraron pasadas las 12 horas, de los 180 reclusos sufragaron 76 hombres y 18 mujeres. El conteo de votos y apertura de actas de esta Junta se realizará el domingo a las 17 horas. Con Jorge Cuadrado en cámara para Mundo Visión, Nilo Balaresó.